El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Gracias a la comunidad que sigue el show en vivo a través de Kaku 94.5, Matri 104.7 y a ti que escuchas el show en vivo, no te conformas con eso y dices voy para YouTube. Si estás en YouTube, entonces dale like a este contenido, compártelo e interactúa con nosotros. Los viernes es un día especial porque de repente uno recibe refuerzos especiales. Aparte de las chicas que son hermosas, uno recibe sustituciones de chicas más hermosas. Eso se escucha feo. Más, dijo más. Bueno, más hermosa. Más hermosa. La que está hoy como invitada de nosotros para conversar algunos temas y ojalá acepte el reto más adelante de que sea panelista por un día. Linda, bonita. Si ustedes miran el paneo, ella va a ser más bella que todas. Si la buscan como talentosa, es talentosa también. Pero déjame ver, déjame mirarla bien a todas. Ay, Robert, por favor. Ay, Dios mío. Si ustedes quieren y me miren ninguna, aplauso para María Luisa Molina. ¡Bravo! Qué intro más espectacular. No, no te sorprendas que él le dice eso a todas. A todas, tranquila. No le importa, este es mi momento. Gracias, Sandra. Llénate, rebózate, Sandra. Llénate, rebózate. Robert, te hace falta otra rubia. Gracias, Sandra. Rebózate, llénate. Algún día yo me la voy a cobrar y cuando yo me la cobre. Ay, mamá. Estoy loco que Yulay se la cobre. Ay, sí. Bueno, pero no va a cobrar. ¿A quién? No va a cobrar. Ah, sí. Yulay. Un Yulay. Tú estás loco por un Yulay. ¡Yulay! María Luisa, ¿cómo estás? Bien, un placer nuevamente estar aquí en esta cabina tan espectacular con estas mujeres espectaculares. Un placer, de verdad. Bueno, ya la mayoría pues la conozco. No conocí a Candy. Un placer. Ay, un placer. Y bueno, bien contenta hoy. Así me han dicho, sí. Sí, sí. Yo la vi dando los pasos prohibidos allá afuera, quizás. Sí, a mí. O sea, es el motivo. María Luisa, María, eres en la actualidad de las chicas extremas. Así es. Muchas, incluyendo de las que están cerca de ti, la menosprecian, entienden que esta temporada no existe. Otra que está a tu lado izquierdo, entiende que es un programa Nati Muerto. ¡Ah! Un colmado. Que es un colmado. ¿Cómo tú te sientes en ese colmadito? Yo quiero hacer una pregunta. Si es un colmado, ¿cuál sería mi posición en ese colmadito? ¡Ay, la delivery! No, la delivery no, mi amor. Porque la delivery va y viene. No, de verdad, no te voy a lamber porque yo no soy lambona. ¡Cuidado! Sí te había visto así, pero no había tenido el placer de conversar contigo y todo eso. Tú eres mucho. ¿Ahora? De verdad, me gustaría verte como en otra faceta. Sí, 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 de verdad. Como que fuera de la extrema. Ella nunca me ha criticado, ¿no? Yo nunca, yo siempre le he puesto su lado aparte a ella. Pero que es Robert, le encanta enchinchar. Le gusta joder. Uno no ha criticado porque yo soy una mujer clara. Es la escuela que yo saqué de la extrema. Uno no ha criticado. Mira, oye, uno no ha puesto en cuestionamiento el talento de ustedes, lo bellas que son, lo preparadas que son. Lo que yo he dicho aquí de manera pública y contigo al lado lo puedo volver a repetir. Dale, dale, dale. Es el tiempo, el tiempo del programa de Extremo, Extremo caducó. Es que ya la gente se jartó de Extremo a Extremo y pasó de ser un supermercado a un colmado y ahora está en un chinchorro para mí. Pero tu talento, Roberto, escúchate eso. No, pero tu talento no lo podemos poner en cuestionamiento de ninguna manera. Vamos, favorcito, dame la definición, como tenemos varias nacionalidades que nos escuchan, el rango entre supermercado, colmado y chinchorro. Yo lo conozco. Yo lo de chinchorro a ver si me perdí. Para la audiencia, explícame la diferencia en las definiciones. Supermercado, colmado y chinchorro. Un supermercado es un establecimiento donde usted puede conseguir todo lo que busca, desde un jabón hasta una pata de vaca. Continúa, continúa, desarrollate. En un colmado usted no encuentra tantas cosas, pero sí muchas de baja calidad. De lo más necesario, no, lo más necesario. Al detalle. Al detalle, pero ya un chinchorro es donde hay poca cosa que encontrar. ¿Qué se encuentra en un chinchorro? En un chinchorro usted encuentra pila de berenjena, de tres, la pila es el grupito de tres. Aceite al detalle. Berenjena. Aceite no por libro, porque aquí que venden eso. Es por chatica. Arroz al granel. Jarro, jarro de arroz, jarro de habichuela, 10 pesos usted compra de salsa, cinco pesos de champiño, cinco pesos de mantequilla. Sí, cinco pesos. Claro que mi mamá tiene un chinchorro. Berenjena, plata, me dejan defender mi espacio televisivo. Gracias. Mira, en nuestra defensa hay un punto bien interesante y es el hecho de que de extremo a extremo sin duda alguna que ha sido un pionero, que ha sido una dinastía en aquellos tiempos, hoy en día es algo completamente diferente y es lo que yo quiero que quizás como extranjera, porque yo estoy cayendo aquí de paracaidista, me gustaría que la gente entendiera que es un nuevo formato que quizás nosotros estamos cambiando, sí, lo que anteriormente era que duele mucho cambiar el terruño, Sandra sabe por qué estuvo allí y decir, mira, se ve completamente diferente, pero hay que darle el espacio a ver el programa en vivo, no quedarse con los cortecitos de Instagram. Entiendo que extremo ha dado demasiado durante la producción del productor René Brea llegamos a alcanzar unos puntos de rating que no se habían alcanzado y eso te lo puedo dar con papel impreso. Que no se habían alcanzado cuando en esta temporada de nosotras. Correcto, en esta temporada de nosotras, que evidentemente pues hay que dársela porque llegamos para unos puntos casi rozándolos del show del mediodía y entonces para mí mi percepción y mi experiencia en la televisión es decir, algo bueno está sucediendo independientemente de y sí que todas las mujeres que estamos ahí modéstia aparte somos mujeres profesionales todas somos mujeres que estamos dispuestas a hacer muchas cosas y para mí no cambia mucho el formato porque era lo que yo venía haciendo en Venezuela yo tenía un programa de variedades completamente en vivo entonces hay que darle eso aparte entonces las mujeres que estaban antes las extremas antes que eran aparte de ser inteligentes profesionales no, mate coco no porque la menos preparada permiso la menos preparada era yo mi amor y me entraba en un bolsillo a la más preparada porque era la más popular y la que más el público quería y hay un punto importante un botón ¿me entiende? entonces yo entiendo extremo extremo no son los talentos no son ustedes es la producción ¿me entiende? es el concepto que tú dices es la esencia que la gente conectaba cuando veía a todas esas mujeres que Michael que los artistas cuando tiraban una canción que iban allá a debutar y todo eso quizás también fue como que por por buscar la la apertura visión internacional dándole un contenido más como de entrevistas políticas que cosa que anteriormente se hacía de una manera muy puntual muy diferente ahora que Pachi está en la producción no sé si han notado muy buena una estrella Pachi ha habido un cambio completamente diferente a lo que hacíamos antes que también me gusta porque a mí me encanta despatillarme yo no soy nada más de la que se siente hacer una entrevista una entrada más alegre más dinámica lo que la gente estaba esperando ver a las bailarinas extremas bailando mucha música hay bailarinas allá si todavía está Diana que estaba cuando tú sabes tú sabes Robert ¿quiénes más están allá? está Diana está Giselle ay una estrella son las dos son unas estrellas y se les está dando como su importancia nuevamente no Ángela ahora es presentadora esta es la opción esta es la opción si tú sabes que esa hija la tuya Candy discúlpame antes de que tú hables tú sabes que me gusta más el trabajo ahora mismo de Pachi que de René ¿te gusta más? sí, sí, sí me gusta más me gusta más se parece un poco se parece un poquito más al otro sí, como que ese no va a ser lo mismo jamás pero sí se está notando más antes de la inquietud de Candy que es bastante disciplinada dijo la querida amiga e invitada nuestra María Luisa una cosita que no quiero que pase por alto las de ahora somos preparadas yo no dije las de ahora dije las mujeres somos mujeres muy preparadas pero yo le respondí mi amor tú eres soldo pero yo no dije las de ahora yo no dije las de ahora mira hay que entender un punto bien importante para las personas que no me conocen que sé que es mucha de acá del país es el hecho no mi amor yo soy abogada yo te puedo juzgar y es que a mí no me gusta frontear de alguna manera con la experiencia o el talento de otras personas que han estado dentro de un mismo campo que yo yo soy la nueva yo soy la extranjera yo jamás llegaría a una a un programa de televisión a frontear por ejemplo a Sandra a Denis lo sabe Denis me conoce y yo jamás disparé un codazo y no dejé de ser profesional no dejé de ser es que tú eres diferente a todas las extremas de ahora tú marcas la diferencia pero a la mayoría a ti nunca te hemos visto ningún conflicto sonando con nada mi amor porque hasta elfa mi amor de agua tú sabes que es molesto para mí porque cuando dicen no sé qué cosa porque a todas las extremas y yo digo dios no te preocupes lo que pasa es María Luisa que la mayoría de las extremas actuales le faltaron el respeto a las anteriores porque si si en un programa está una mujer de las que yo no me siento orgullosa pero que colocaron ese programa en el top yo no me voy a sentar en ningún otro programa a decir no porque las extremas viejas se vendían y yo no me vendo porque si para yo pertenecer a un espacio donde las demás se vendían y me voy yo a sentar ahí o a pararme ahí con un micrófono si tan digna yo me siento yo agarro y no lo hago entonces entiendo que se le faltó el respeto y con sus defectos y virtudes el pueblo dominicano le tiene mucho cariño a las extremas viejas por su trayectoria y tantos años Candy Flow en este programa un día en una dinámica un contenido y dijo saquen esa rubia que no sirve para yo de repente yo le dije de las chicas ahí si tienen la oportunidad de que salga una antes del nombre tuyo mencionar como llama la rubita que voy de aquí María Luisa para afuera no no mira le da pena de verdad yo dije eso María Luisa pero ahora mira viéndote hablar escuchándote era una chica tenía que dame el chance y todo ponte a hacer radio amor pero no te no pero espera pero sáquela sáquela ok no viéndola hablar a ella y viéndola defenderse y hablando de sus actos y de todas sus interacciones allá en el programa me parece una chica dinámica muy bonita te saqué porque no te conocía fue una vaina que hicieron lo más fácil me ha sacado y dije saque esa placa yo dije ese fue el día que tu me mandaste para la opción verdad para no sacarme porque desmembranaron extremos me lo cerraron el colmado verdad a tu casa a tu casa que abuso mira maria luisa tú sabes en el día de hoy te dejaron terminar denis te dejó terminar no porque te dejaron terminar termina mi amor le da lo de sandra no no mi amor tranquila que no es la de sandra que tu estas te pido te pido excusas por eso no espérate tampoco así cállate que yo amo a sandra mira linda bonita rubia te oigo mi amor linda de donde tu eres de venezuela por cierto linda con cuales de las mujeres de allá de las extremas con ninguna con cual mejor te lleva y a cual te sacaría si te pusieran a elegir bueno nelfa en principio fue mi amiga sacó a nelfa aplauso déjeme terminar porque después el corte queda chucuta y yo me conozco manonera a mi óyeme a mi en principio me cayó super bien nelfa me pareció que tenía como que culturalmente teníamos cosas afines por su crianza y su cosa y con el transcurso del tiempo como lo que le pasó a candy yo le di la oportunidad a mis compañeras se la ha dado al público se la ha dado a las que estuvieron anteriormente en extremo que me conozcan entonces dije vamos a dejar que ellas me conozcan y en efecto yo me la llevo bien con todas no tengo ningún conflicto con nadie parte también de mi seguridad como profesional de que soy una mujer que no sufre no sufre de complejos soy una mujer que me doy a querer denis lo sabe desde que yo entro por la puerta y yo lo agradezco tanto porque sé que independientemente de uno no ser profeta en su tierra al 100% llegar a otra como esta con unos medios de comunicación tan abrasivos y que abarcan tanto pues yo me siento muy feliz y me siento complacida por ese cariño y recibir un mensaje así sea uno solito un comentario de alguien diciéndome oye rubia que bien lo estás haciendo o malo me encanta como lo estás haciendo uno del cibao de puerto plata de boca chica de donde sea de San Juan oye de San Juan yo me siento feliz porque estoy ganando terreno no es perder es ganar María Luisa yo conozco tu recorrido de cuando Villalobos te llevó por primera vez al programa el tiempo que hiciste en la opción todas las cosas bonitas que te brindaron en telemicro pero también tú llegaste al edificio rojo sí duraste un tiempo aquí sí pero yo me enteré que a ella alguien aquí le cerró las puertas Gabi Gabi un talento de aquí supuestamente le hizo un bloqueo para que ella no pudiera estar aquí y fuera parte de esto no es radio Gabi de Sangles te cerró las puertas de esto no es radio mi prima Gabi de Sangles porque se sentía amenazada tanto que la quiero dilo dilo quiero mucho a mi prima tanto que la quiero igual que a ti pero de verdad es así lo que dice Yulay a mí no me quedas así oíste es así lo que dice Yulay se los robé a la pitonita mira no voy a negar que sí hubo muchos comentarios lo he conversado en varias oportunidades cuando me han hecho las preguntas y la entrevista si se corrió un rumor ella lo sabe lo hemos conversado en persona pero eso sería una pregunta o sea para tener la verdad en las manos hay que hacerle la pregunta a ella ¿me entiendes? yo sería incapaz bueno a Gabi tú lo sabes que yo sería incapaz de eso yo soy muy profesional porque yo soy talentosa sí yo soy muy talentosa pero no y no necesito hacer eso y menos a una colega además ¿y por qué mana? si tú y yo somos dos talentos diferentes somos dos mujeres preparadas somos dos mujeres que no estamos en competencia que podemos estar en un mismo espacio sabes que te aprecio muchísimo y es un inmenso placer para mí compartir cabina y televisión contigo es que ápero pero ápero sonido suave mira malo lo que sí es verdad es que no todo el mundo debería sentir presión porque se supone que soy la extranjera deberían decirme mira más bien echa para acá Gabi ay Dios mío hola ¿cómo estás Robert Sánchez? te tengo al aire en un programita que se llama Sin Filtro señores yo estoy en otro país ustedes me están llamando mira queremos brevemente que le explique a la audiencia a qué se debe que tú montaste un boicot en contra de María Luisa Molina a su paso por el programa Esto no es radio que te llenaste de miedo y de inseguridad ¿pero cuándo fue eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es María Luisa que ella estuvo allá y que tú te opusiste no María Luisa yo la coloco yo trabajo con ella pero yo no entiendo con lo que ustedes me están hablando yo estoy ahora mismo ahora mismo yo estoy en Puerto Rico trabajando con Nelfa cojan ahí cubriendo un tema de un evento con unas entrevistas a unos artistas de reggaeton interrumpiendo esa muchacha chico bueno pues mira aquí aquí tanto Yulay como Sandra segura escucha escucha perdón que Nelfa me está preguntando que tú me estás hablando y yo ponme la Nelfa Robert no es normal tú no eres normal parece que están Nelfa sí dígame corazón no soy yo Gaby bueno entonces tanto Yulay como Sandra segura mentira que YouTube está ahí Gaby que tú montaste una campaña en contra de María Luisa en la etapa de esto no es radio pero fue Denise que puso esa pregunta mira el que me conoce de cerca y hasta el que quizá ha escuchado un poco de mí sabe que yo prefiero brindar oportunidades abrir puertas que cerruchar palos yo me muero antes de ser culpable de que alguien no le dé una oportunidad de trabajo porque yo no soy una mujer que agradezco tanto cada una de las oportunidades de las puertas de los peldaños que a mí me han dado para yo llegar a donde estoy jamás jamás a mí me parece que hay mucha gente que prefiere querer culpar a alguien como yo de que ella no esté ahí porque si la quieren denle la oportunidad que yo me voy a alegrar muchísimo a mí me da muchísima alegría cada vez que ella puede brillar para mí no hay ningún problema que otra mujer brille para mí eso no es eso no es ni siquiera ni siquiera una piel en el camino porque cada quien brilla por su propia luz y tiene sus propios méritos y sus propias oportunidades Gaby ya la ropa la ropa del soberano está ready estamos trabajando en eso en mis redes sociales en Gaby de Zangles estoy subiendo contenido estoy muy contenta y estoy muy emocionada es mi primera nominación como animadora y siento que en eso es que me quiero enfocar en que una mujer joven está abriendo camino para que otras mujeres jóvenes talentosas también puedan en su momento recibir una aprendan y ser valoradas por su trabajo me dijeron que ella tú tienes un papelito de agradecimiento desde que yo comencé a trabajar yo estuve siempre soñando con este momento y claro que yo siempre tengo claro a quien tengo que agradecer gracias a Gaby que habló por encima de ustedes gracias Gaby hablen ahora mi prima Gaby Gaby te deseo todo el éxito sé que vas a ganar esa nominación de animadora del año mi prima la mejor de este año se lo merece ella ella se lo merece y eso no lo vamos a discutir lo de la mejor vestida lo de la mejor vestida me voy a ir con Karen ojalá que no me defraude pero animadora del año mi prima Gaby noté las palabras de Gaby mucha seguridad hablo mucho porque no se tiene que hablar tanto para dar una respuesta hablo mucho que no y que ella jamás sería capaz de hacer eso yo también te voy a preguntar a Gaby yo no soy Gaby ay no ay no a Yulay dale a Yulay 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 María Luisa escuchaste las palabras de Gaby si a mi no me gusta centrarme en eso siempre que me hacen una pregunta al respecto yo trato de evadirla porque no me gustaría que en un futuro se dijese claro María Luisa se puso a sonar porque le estaba tirando a Gaby entonces yo creo que estoy haciendo un trabajo muy muy lo que pasa es que deja de mariar oye yo convivo con Gaby esa que habló ahí es la Gaby que trabaja conmigo y la que tú conoces claro no puedo ver algo diferente o sea que eso es mentira eso es totalmente falso ella no te hace ruchonada así que mi amor venga para esto no es radio y venga a trabajar a mi me quieren mucho en esto no es radio por pronto va para allá mi amor María Luisa al lado de Gaby una gran comunicadora que estuvo una vez de invitada en el programa directo al show mi antigua casa muy bueno ese programa es elé que me trataste súper bien amiga y no nos conocíamos no yo te trato muy bien todo el tiempo yo te trato bien pero Tamara dijo en una ocasión cuando se le preguntó acerca de ustedes como es una comunicadora con tanta experiencia que las demás cuatro estaban bien tus cuatro compañeras a ti no se te escapa nada diablo pero que tú estaba bajita de sal que tú no tenías como sazón como que tú no tenías ese yo no sé qué como que tú no conectabas como que tú no la llene se cua el llene se cua tú no la aprendías es como algo que tiene la gente que conecta que vibra que se siente que es como una algarabía como un gusto una cosa entonces ella dice que tú no tenías eso que tú le puedes decir a Tamara a ella yo no la conozco la verdad a quién tú no conoces a quién no la conozco así como las conozco a usted en persona a Tamara a Tamara jamás la he visto en persona jamás ella no es de aquí por eso entiendo perfectamente que puede hacer un comentario vamos a sacar a la que no conozco eso se justifica pero que diga que yo no soy sal el que diga que yo no tengo sal no me conoce María Luisa y cómo tú defines a tus compañeras como como joden todas todas joden ah entonces por eso son los conflictos porque en el día de hoy a mí me dijeron que hubo unos movimientos no amiga hoy tuvo paz ah hoy hoy tuvo paz ah hoy claro claro porque Nelfa andaba de viaje a mí también está con mi amiga hoy aprendan aprendan a captar los momentos hoy hubo paz Gaby y Nelfa están en Puerto Rico exacto entonces guayayay guayayay ustedes son horribles ellas dos mi amor son las conflictivas ya oye Nelfa a mí jamás me ha parecido una mujer conflictiva y Gaby tampoco se fue el corto Gaby lo que es malcriadita mi amor y por qué y por qué hay paz hoy precisamente que dos de tus compañeras extremas no están porque estuvimos la mayoría del tiempo sentadas echando varilla Jenny Vero y yo porque el programa se encargaron hoy la mayoría del tiempo fue Don Johnny y Michael Miguel excelente un acuerdo que hicimos con Pachi que dijo vamos a dejar que este viernes los chicos tomen el control que fluyan y hoy tombaron que el control subimos Rulay no Rulay Rulay ustedes deberían no ustedes deberían dejar aún más a Don Johnny Vásquez mi compuente blano que se extienda más porque ahora mismo el 80% del rating del extremo extremo 80% le corresponde a Johnny Vásquez está bien Josefina Dame está bien Josefina Dame mira y tú tienes los números es que mi compuente blano es más del 90 compuente blano está bueno está huesno está huesno Robert Robert no se te fuese ching que ella dijo que Gaby es media malcriadita que malcriadita yo lo dije en esto eso lo dije a ella lo que pasa es que ella no se deja Josefina Dame pero entonces si Johnny Vásquez tiene el 80% a Johnny vamos a darle un carro para que aprendan a hacer radio está bien mi amor show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver